Cuando la gente te ve caminar No sabe que escondes algo en realidad Ángel, te he visto en las alas de un ángel Abraza mi corazón sin lastimarme Ángel, te he visto en tus ojos Un ángel, y así empezó el amor Nunca me imaginé todo esto Perdóname Pero es que tenía que detenerte Tenía que hacer algo, si no, no me lo voy a perdonar nunca ¿Ya sabes quién soy? Sí Pero yo sé que no tengo derecho de estar aquí, Ángel Te juro, pero no quiero que te vayas Yo siempre voy a estar contigo Pero no te voy a ver Sereste, por favor, no me lo hagas difícil Yo me tengo que ir, no me puedo quedar Bueno, entonces abrázame, ¿sí? Antes de que te vayas Por favor, por favor ¿Y esto no tiene ningún remedio? No, no tiene remedio, es un amor que estaba condenado desde el primer día ¿Y por qué, si lo sabías, no hiciste nada para impedirlo? Pues, porque la vida te pone pruebas que exigen sacrificio, este es uno de ellos Qué padre Sí, digo, qué padre que... Que en el lugar donde ustedes viven El sacrificio sea algo tan bonito y tan lindo Pero aquí no Y ustedes nunca pensaron en el corazón de mi hermana Así que esta es tu traición, Miranda No, Iván, no te equivoques Yo estoy de tu lado ¿Dónde estás de mi lado? ¿Cómo, poniendo ángel sobre aviso? ¿Así? Sí, así Tengo que detenerte de una vez O sea que si me estás traicionando Es amor, Iván ¿Amor? ¿Amor? Iván, te has estado comportando muy extraño Y me preocupa lo que puedas hacer Todo nos ha salido muy bien hasta ahora Jorge no va a hablar, Iván No hace falta derramar más sangre Cualquier error que cometamos en este momento y la policía nos va a agarrar No entiendes que lo estoy haciendo por ti Miranda, ¿lo estás haciendo por mí? ¿Quieres hacer algo por mí, en verdad? Si quieres hacer algo, quédate a mi lado Estoy de tu lado, ¿no entiendes que no te quiero ver muerto? ¿Lo estoy haciendo por ti? Por mí Ay, Miranda Pues yo no entiendo por qué lo estás haciendo por mí No entiendo el amor No entiendo No entiendo todas esas estupideces que sensibilizan a la gente, ¿eh? Bueno Pues si quieres llámalo debilidad O como quieras llamarlo Pero no quiero verte caer como vi a Gael Cuando lo vi morir por mí Entendí lo que tenía que hacer Guau Uh ¿Estás dispuesta a morir por mí? Te late Lamento que te sientas así, ¿eh? Pero nadie está sacrificando el corazón de tu hermano Además Un corazón siempre se cura Especialmente uno tan fuerte como el de tu hermana Sí Sí, seguramente Pero el daño ya se lo hicieron Quique Tienes que entender que hay planes de mayor trascendencia Que no se pueden detener ¿De mayor trascendencia que el amor? Pues no entiendo ¿Qué? ¿No se supone que el amor es lo más importante? ¿Es lo que mueve el mundo? Si a mí me alegra que Que Ángel haya conocido el amor Ese sentimiento tan maravilloso Igual que tu hermana Igual que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás dudando o qué? No, no, no Pero si es que No me gusta que siempre termine así Con lágrimas Con una despedida Sí, a mí tampoco me gusta Por eso es que yo creo que Ángel Merece vivir este amor Él ayuda a muchísima gente Y tú lo puedes ayudar a él Quique A mí me duele muchísimo Que Ángel tenga que separarse De la mujer que ama Si no te creas Yo tuve que vivir lo mismo En mi momento Yo pensaba que eras amigo de Ángel Cileste, me tienes que olvidar ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Porque no puedo Cómo se olvidan los amores Cómo se olvida el primer amor Tú eres mi primer gran amor, Ángel ¿Debo irme? ¿Cómo te voy a olvidar? Es como si me pidieras que se me olvidara respirar O... O tener esperanza No, no, no No me digas eso ¿Y tú? ¿Me vas a olvidar? No Te voy a extrañar siempre Entonces no me pidas que te olvide Porque no voy a poder Tía ¿Qué me está proponiendo la abuela? No entiendo Pues un trato, Jorge Un trato Y yo que tú no le entraba nada con ella ¿Pero qué quieres que haga? En este momento La única que me puede dar protección Es la abuela, ¿no? Me da seguridad Y, pues, ¿qué quieres que haga? Iván está... Está atrás de mí No puedo hacer nada Además, en este momento No voy a andarme con supersticiones, ¿verdad? No aceptes nada de ella No me late Pero, ¿por qué no? Nada más una abuela Que se siente más que lo demás Pero, pues, me puedo ayudar en este momento No, Jorge Mira, a mí no me da buena espina Yo la he visto hacer cosas muy feas ¿Cómo qué? Pues, mira Todo lo que ha hecho Miranda Ella es quien planea todo Pero no se ensucia Porque nunca mete las manos Ni hace nada Y todo lo hace él Mira No, pues, a lo mejor tiene razón Pero... Es que no me queda de otra Y tú me está casando Además, tú eres mi novia Vas a apoyarme Sí No ¿No? No, Jorge Perdóname, pero en esto no puedo apoyarte Y mejor piénsalo dos veces ¿Qué? Hola ¿Pasa algo? Pues, no Todo lo sí La verdad es que sí Lo que pasa es que a mi novia Pues, como que no le gustas mucho Ay, no te preocupes por Sofía Pronto la vas a dejar muy atrás ¿Me vas a escuchar? Miranda, entiende No estoy loco Estoy... Estoy un poquito desesperado Llevamos años luchando por esta compañía Para que lleguen un par de advenedizos Y se queden con ella, ¿no? Estoy de acuerdo Pero entonces hay que hacer algo Con Quique y con Celeste Ángel ya no tiene vela en este entierro, Iván Es que eso lo entiendo perfectamente Podríamos hacer algo con Quique y con Celeste Pero está Ángel Y Ángel ha sido un problema desde que llegó O sea que Me tengo que deshacer de él, Miranda Lo veas como lo veas Me tengo que deshacer de él No porque sea un asesino, ¿eh? Sino porque... Porque es un estorbo Está bien Pero no tienes por qué matar a nadie, Iván Yo todavía te puedo ayudar a salir adelante Sin mancharte las manos ¿Ah, sí? Y lo haces por... Por amor Perfecto Pero el amor se tiene que demostrar O sea que me tienes que poner la cabeza de Ángel En una bandeja de plata Yo sabía que algún día íbamos a estar aquí juntos Pero no pensé que era una despedida ¿Algún día nos volveremos a ver? Ya lo sé Ángel Licenciado Ya lo sé Tenemos que irnos Sí, pero... Bueno, quería... Hablar a solas con Celeste ¿Puedo? Sí, claro Si ella quiere Celeste Sí, claro Bien ¿Caminamos un poquito? Con permiso ¿Listo para cambiar tu vida? Solamente tengo un problema Porque no quiero que Sofía se vaya a enojar, ¿verdad? Porque vaya ya o sea Sofía no tiene absolutamente nada que ver en esto No, Sofía tiene todo que ver con esto A ver, Jorjito Si tú firmas ese contrato conmigo Vas a tener el mundo a tus pies Ay No Ajá A ver, ¿no te gustaría dejar de ser un simple office boy? A ver, dime cuál es tu sueño más grande ¿Mi sueño más grande? Ajá ¿Mi sueño más grande? Ajá ¿Me encantaría? Me encantaría ganar el Nobel de física ¡Ay! A ver, Jorge, estoy hablando en serio Yo también, sobre todo Porque pues no sé nada de física A ver, imagínese A ver, a ver, a ver Replanteemos la película, Jorjito Ajá ¿Cuál es tu segundo sueño más deseado? Ah, bueno, hubiera empezado por ello Mi segundo sueño más grande El segundo sueño más grande El segundo más sueño Me encantaría dirigir un bufete de abogados Porque yo estudiaba leyes Imagínense a mí también Con mi trajecito de ordenes por afán ¿Y por qué lo dejaste? Pues, ¿cómo que por qué? Porque soy rico Pues, ¿cómo que por qué? Porque soy pobre Porque no tengo que pagar El teléfono, la luz, el gas A ver, Jorjito, Jorjito Yo te puedo ofrecer hasta el puesto de Miranda Ya Hasta se va a querer casar contigo Ajá Miranda Ajá ¿Miranda? ¿Sí? ¿Miranda? Pues estaría bueno Y si usted lo consiguiera estaría Significa que fuera muy buena No sabes todo Lo que puedo hacer contigo Pues puede ser que sí le firme Solamente si me da una condición Si cumple una condición del contrato Yo le firme lo que quiera Así que vaya sacándose a pluma ¿A dónde se fueron todas mis fantasías? ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no puedo? A ver Respira otra vez Jorge 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 ¿Qué será que solamente podía con Ángel? ¿Por qué con Jorge no puedo? ¿Será porque lo quiero de verdad? ¿Y Ángel? Ay, ¿dónde estará Ángel? Qué lástima que te va a hacer A Celeste le vas a hacer muchísima falta Ya lo sé, Kike Pero me tengo que ir solo en Ángel Hay mucha gente que me necesita Y no me puedo quedar Bueno, y tú que eres un ángel Y que ayudas a tanta gente ¿Me podrías hacer un favor a mí? Sí, claro El que quieras ¿Me podrías ayudar a Quedarme ciego después de que vea nacer a mi hijo? Celeste Yo sé lo que te duele esta despedida Y sé que no hay palabras que te den ese dolor Creo que Sí las hay Al menos lo intenté Intenté detenerlo Y eso creo que me lo voy a llevar en el corazón ¿Por qué? Porque eres fuerte No soy fuerte Creo que en realidad soy egoísta El amor es egoísta Y Te pido una disculpa Blanco, en serio Porque Traté de detenerlo en sumisión No, no, no Tú no tienes nada Hay que disculparte Yo sé Yo sé Te podría decir que en carne propia Entiendo tu dolor ¿De veras? Sí Por eso Decidí Hacerte un regalo Algo que vas a recordar toda la vida ¿Cómo le van a poner al bebé? Pues mira, si es niño le vamos a poner ángel ¿Y si es niño? Ángela No, no, yo creo que le vamos a poner a Adriana como mi mamá Ella va a estar muy contenta Sí Mira, ahí regresan ¿Qué le pasa a Celeste? Vienes como muy contenta ¿Qué le pasa? No, me dolió un poco Pero Diles, dile, dile, dile Es que el licenciado ¿Qué pasó? Fernando, ¿no? ¿Somos amigos o qué? Tienes toda la razón Fernando Nos concedió 24 horas para nosotros dos solos ¿En serio? Ajá Yo sé que no es mucho Un día Comparado con la eternidad Pero esa eternidad Puede ser marcada por este día ¿Eh? Gracias Las reglas Siguen siendo las mismas La excepción de esto Por favor Disfruten cada minuto Lo vamos a hacer Fernando Pues Ángel desapareció ¿Cómo que desapareció? Fui a su casa Ya no hay nadie Nadie sabe dónde está Y el coche de blanco Está aquí en el estacionamiento Con las llaves puestas O sea, en la computadora Tampoco hay nada Es como si el imbécil Hubiera desaparecido Como si nunca hubiera estado No, no, no digas tonterías, Miranda Nadie puede desaparecer así como así ¿De veras no quieren que los llevemos? No, no, no No, no Tomamos un taxi, ¿no? ¿Si pasan para aquí? Vamos a buscarlos, ¿no? Sí Bueno Nos vemos Hasta luego Adiós Adiós Un día Es muy poco Pero en estas circunstancias Es increíble No pensemos en el final del día Pensemos en vivirlo En vivirlo como se debe vivir la vida Segundo a segundo Yo empiezo por decirte que te amo Y yo empiezo así Te quiero llevar a un lugar ¿A dónde? Tú tienes este lugar Que es muy especial para ti Y yo también tengo uno Que te quiero presentar Quiero que lo conozcas Y te quiero besar mucho, mucho, mucho Ahí ¿A dónde es? Es un lugar especial ¿Es hermoso este lugar? Sí Es maravilloso La verdad es que La naturaleza es un milagro Es un milagro realmente ¿Por qué nunca me trajiste aquí? Ay, no sé, Ángel No sé Pero bueno Nunca es tarde, ¿no? No Realmente Aquí yo aprendí muchísimas cosas Me di cuenta de De alegrías De dolores Y de que la naturaleza es así Nada más No hay nada ¿Se fue? No Celeste Ay, Iván ¿Y ahora qué con ella? ¿Qué con ella? Que Ángel no se pudo haber ido Sin despedirse de Celeste De su amorcito Con un poco de suerte Los vamos a encontrar juntos ¿Vas a ir a buscarla? No Vamos Hoy es el día En el que me vas a demostrar Si tus palabras son ciertas Lucha Avisa por favor que estoy enferma Que por eso no pude ir Y quizá mañana Tampoco lo vaya Sí, gracias ¿Ahí están? ¿Y qué? Como loco Ay Dios A lo mejor mi Jorge Tenía razón Ah, no Nada, nada Nada, gracias Luchita Iván como loco Esta es capaz De hacerle cualquier cosa A Jorge Hola, plaquita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues estuve hablando Con Carmina del contrato ¿Qué? ¿Firmaste un contrato Con Carmina? Hice lo que tenía que hacer Fernando ¿Qué haces aquí? Pensé que ya te habías ido Ah, es que Decidí que nos vamos a quedar Un día más ¿Por qué? Pues Será porque soy débil Ante el amor He decidido que Que Ángel va a disfrutar De su amor Veinticuatro horas más ¿Y puedes hacer eso? Claro que sí Que es un día Comparado con la eternidad Oye ¿Y que ellos están juntos? Sí Están disfrutando De su amor Como alguna vez Disfrutamos Del nuestro Ay De verdad Tú no cambias Ay, mira Ángel Ay, qué linda La vida Ángel Nos tiene fe Creo que En realidad Nada más Tenemos que Que aprender A escucharla Para poder crecer Poco a poco Celeste Los hombres Son nuevos En este mundo A pesar que se sientan Los dueños Todavía cometen Muchos errores Ya van a aprender A vivir en armonía Lo sé Oye ¿Tú crees Que Que todo esto Se parece Al paraíso? Lo más pareció Al paraíso Son tus ojos No Licenciada La señorita Sofía No va a venir Porque se reportó Enferma Está bien, Lucia Eh, Juana Sí ¿Cómo será? ¿Qué pasa? ¿Viste Blanco? No ¿Aquí? Sí Está con Carmina Y si Blanco sigue aquí Significa que Ángel Todavía no se va Pobrecito Debió irse cuando Tuvo la oportunidad No tienes idea De lo que le espera Pero entonces Ángel Sigue aquí ¿Y tú no sabías nada? Por supuesto que no No sabía nada Ah Pues peor para él No sabe lo que le espera Cuidadito con lo que vas a hacer Miranda ¿Me estás advirtiendo? No, no te estoy advirtiendo Iván Te estoy diciendo Que tengas cuidado Porque es un momento crítico Sobre todo si es contra Ángel Pues no te preocupes Yo sé perfectamente lo que hago Y tú también mucho cuidado ¿Eh? ¿Con qué? Si te sigues metiendo En lo que no te importa Te va a pesar Mucho cuidado Mira Para que veas que estoy de tu lado Le voy a preguntar a Carmina ¿Dónde está Ángel? No, no, no No es necesario Es más que evidente Que Ángel está con Celeste Gracias ¿Por qué? Ay Ángel Muchas gracias Por todo tu amor En serio Por todas las cosas Que compartimos Por todos los momentos De verdad Porque Incluso ahora Me has hecho olvidarme Por completo Que es la última vez Que nos vemos Que vamos a estar juntos ¿En qué piensas? ¿En qué hubiese pasado? Si te hubiese conocido En otro lugar En otra situación En otro tiempo No sé Pero Creo que por algo Pasan las cosas Y Este es el tiempo En el que Debimos coincidir Es el tiempo perfecto Para que nos Hayamos dado cuenta De que somos Como almas gemelas Almas gemelas Que no pueden estar juntas Sí, ya lo sé Tu mano Está hecha a medida de la mía Yo no la soltaría jamás ¿Sabes? Y ya se está haciendo De noche Daría lo que fuera En serio Hoy daría Lo que fuera Porque no te fueras Y porque estuviéramos Juntos para siempre Bueno, pero no pensemos En el tiempo Jugemos con él ¿Por qué no vamos a comer? A pasear A dar vueltas A tomar un helado Ven ¿Quieres? ¿Vamos? Sí Ven 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 ¿Te afecta Que nos quedemos Un día más? Ay, sí ¿Por qué? Mira, no No es por ti Pero entiende Toda la gente A la que ha influenciado Ángel Afecta mi negocio Yo necesito gente mala No gente buena Ay, ya, Fer Me urge, me urge Que se largue Ay, hombre El que haya gente buena Y gente mala En este mundo Es lo que le da balance Ay, claro que no La gente buena es tonta Es más Deberían de dejar de existir La humanidad Mejoraría muchísimo A ver, Jorge Jorjito Sí, sí Sí, es un hombre trabajador Un hombre bueno ¿Tú crees que algún día Va a dejar de ser un office boy? Por supuesto que no Además Le digo que lo voy a ayudar ¿Y qué me pide a cambio? Ay, la protección ¿Dónde Sofía? ¿Qué? ¿Te negaste? No, le dije que sí Pero no lo voy a hacer ¿No vas a aceptar el contrato? Oye, es un contrato Súper mediocre ¿Dónde queda mi reputación? Lo hizo por amor Carmina Estar enamorado Es lo más hermoso del mundo Ay, Fernando No me salgas con eso Ahorita, por favor ¿Sabes qué? Hablas como si nunca Hubiera estado enamorada Y perdóname Pero lo nuestro Fue algo hermoso Ay, lo nuestro fue Fue ¿Por qué? ¿Cómo pudiste negociar Con esa mujer? Porque era algo que tenía que hacer Y ya está ¿Por qué? Bueno, por lo que sea Ahora, lo que estoy seguro Es que Carmina No me va a cumplir Lo que le pedí ¿Por qué piensas eso? Pues porque no le gustó nada Lo que le pedí ¿Qué le pediste? Pues unas cosas acá ¿Qué le pediste? Unas cosas acá El punto es que Carmina De verdad no creo Que me lo vaya a cumplir Está bien Si no me quieres decir Tú vas a darme tus razones Lo que quieras Pero yo creía Que me tenías confianza Y como veo que no No, 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 no No te vayas a ir Tranquila No puedo seguir contigo Si no me dices la verdad Está bien Consta, tú me lo pediste Te lo voy a tener que decir Lo que le pedí a Carmina Es que Pues que te protegiera Porque no quería Que nada te pasara ¿Eso le pediste? La verdad es que Tengo mucho miedo De lo que Iván Te pueda hacer Yo te metí en esto Y yo te voy a sacar ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Me vas a sacar del país? ¿Nos vamos a ir a vivir En el extranjero? ¿Qué tal Londres? O París No, Hawái Hawái No, no, no Aquí nos vamos a quedar No vamos a oír De ningún lugar Voy a desenmascarar a Iván Ay, Jorge ¿Estás hablando en serio? Por supuesto que estoy Hablando en serio Y eso era de que Alguien le ponga un alto Y se va, ¿no? No, no Te sientes mal ¿De qué me estás hablando? Créeme Nunca Nunca me había sentido mejor En toda mi vida No lo niegues, Carmina Nuestro amor fue lo más hermoso De este mundo ¿Puedes dejar de hablar de eso? Ya me aburriste Quítate esa máscara de indiferencia Y vas a ver como todo es diferente Mira Pase lo que pase entre tú y yo Nada va a cambiar Baja la guardia Entrégate al amor ¡Deja de hablar de eso ya! Vete a hablarle de amor A otra persona Además, tú deberías de estar Preocupado por Ángel Y no por estas tonterías No, no, Ángel Está disfrutando de su amor No discutiendo Con la mujer que ama Pues por eso Porque está con Celeste Celeste es la obsesión de Iván Y estoy segura De que Iván Está esperando el momento Indicado para atacarla No, no Ángel está con ella La puede proteger perfectamente Va a intentar Protegerla Pero no estás entendiendo Y Iván Iván está desquiciado Está como loco Ángel puede salir perjudicado Pues se pensé Que con la muerte de Benítez Todavía ha cambiado Con la muerte de Benítez Lo único que cambió Es que Iván se volvió Mucho más peligroso Jorge, ya deja eso De que le vas a poner un alto a Iván Cada vez que quieres hacer algo así Las cosas terminan mal Sí, pero yo sí puedo Iván es Muy peligroso ¿Y qué? Todo esto lo voy a hacer por amor Soy capaz de ser valiente por amor Si eso es cierto Ya deja de meterte En tantos problemas Es que yo necesito Al hombre que amo a mi lado Y no a un mártir Que termine muerto Y bajo tierra Escúchame Tienes que aprender a confiar en mí Esta vez lo voy a hacer No voy a huir Esta vez me voy a plantar En frente de él Y voy a vencer todos los temores ¿Y sabes por qué lo hago? Esto lo estoy haciendo Solamente por ti Porque yo te amo Ay, Jorgito Mi vida Tú eres tan valiente Casi como un poeta Está riquísimo Voy a extrañar tanto la comida Sus olores Sus sabores Ángel Tú hablas de la comida Como si fuera lo máximo Es lo máximo ¿Sí? Sí Pues yo conozco Otros Placeres Y otras cosas Que también son lo máximo Y que todavía no conoces Prueba esto Pero pruébalo despacio Disfrútalo Bocado, bocado Está riquísimo ¿Sabes qué? Hace Hace tiempo Que no reflexionaba De los placeres Tan grandes Que nos da la vida Sí La vida nos regala Muchísimos placeres Muchísimas sensaciones Pero a veces Los hombres Se olvidan No lo tienen en cuenta ¿Comemos? Sí Apera Salud Salud No No sé dónde está Celeste ¿No estará con Ángel? Miranda Te estoy diciendo Que no sé Ni dónde está Ni con quién está Y Desafortunadamente Dejó su teléfono Si no le llamaba Para saber dónde anda ¿Por qué la estás buscando? ¿Por qué la estás buscando? No En realidad Estoy preocupada Por ustedes dos Ustedes son personas Muy importantes Para la empresa Ah, pues qué bueno Gracias Qué bueno que te preocupes Tanto Pero a mí no me gusta Que me estén vigilando Y mucho menos espiando No, Kike No, no Te estás equivocando Yo no te estoy espiando No, si estoy preocupada Por ustedes Es principalmente Por su seguridad Mira Ustedes tienen que entender Que tener escoltas Es lo mismo Siendo ahora Los dueños de Babel De hecho Ya no deberían De vivir por aquí La colonia Está como muy feita ¿Verdad? Muchísimas gracias De verdad Qué bueno Que te preocupes Tanto por nosotros Pero Pero me parece Que no te tendrías Que meter en nuestra Vía personal Y mucho menos Decirnos dónde vivir Gracias por tus consejos De todas formas Cómo es la gente Malagradecida Nunca había dudado Yo preocupada Por ustedes Y tú me sales Con estas cosas, Kike En fin Me voy A donde sí valoren Mis consejos Que les aproveche Tus consejos Es tu culpa Que Iván Ah, cómo no Que Iván Se haya vuelto Más peligroso Todo lo que hiciste Por él Todo lo que hiciste En su contra Le envenenó El corazón Claro que no El único culpable De que Iván Sea un psicópata Asesino Es Ángel Ajá Tu protegido Tú le enseñaste Todas esas mañas Hermandito Mira de quién habla La maestra De la traición De la mentira Oye Como que tienes Mala memoria ¿Verdad? Aquí el único Que en vida Fue mentiroso Traicionero Y Mujeriego Fuiste tú Ah, ya deja De chatajearme Con eso Carmina Ya te pedí perdón Ya me arrepentí Ya olvídate del pasado Preocúpate por el presente Sí Siempre se tiene que hacer Lo que tú dices La última palabra La tiene el señor No, no, no Esta vez no Esta vez la última palabra La tienes tú Escúchame Carmina Carmina Es muy probable Que no nos volvamos A ver en mucho tiempo Hasta que nos asignen Otro caso Eso puede ser En un mes En un año En un siglo ¿Para qué despedirnos Peleándonos? ¿Para qué? Nada más Porque tú y yo No pudimos No podemos Y jamás Podremos estar juntos Fernando Ay, hombre ¿Sabes? Me siento tan Lleno de vida Cuando estoy junto a ti ¿Te quieres casar conmigo? Señor juez No va a haber boda No me caso Si pudiera matarte No lo pensaría dos veces ¿Qué pasó? Pues ni Ángel Ni Celeste están ahí ¿Segura? Segurísima Nada más está el hermano Esos dos estúpidos Están juntos Pero estoy seguro Que van a regresar Digo, algún día Tienen que regresar ¿No? ¿Y piensas quedarte aquí Esperándolos? ¿Quedarme? Tú te vas a quedar aquí Sentada esperando conmigo ¿Sabes qué? ¿Qué? Mi mamá siempre pedía Flan napulitán Como este ¿De veras? Sí, en serio Pero mi hermano y yo Nos lo comíamos Antes de que mi mamá Lo probara Parece una tontería Pero Mi mamá siempre fue Muy generosa con nosotros Nunca nos negó nada ¿Qué tal tu helado? Rico ¿Sí? Me lo llevaría al cielo ¿Y te vas a comer la cereza? ¿La quieres? Te vas a comer la cereza ¡Carmina! ¡Carmina, ¿dónde vas? Déjame en paz ¿Qué te pasa? ¿A qué le tienes miedo? ¡A ti! ¿A mí? Te tengo miedo a ti, te la pasas confundiéndome todo el tiempo ¿Yo te confundo a ti? ¿Eso quiere decir que...? ¡Que tú ya te deberás de haber ido! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Carmina, mi intención no era confundirte! Yo quería dejar las cosas en claro antes de irme, eso es todo ¿Quieres dejar las cosas en claro antes de irme? Sí, Carmina, sí Entonces voy a hacer algo que he tenido ganas de hacer todo este tiempo El día todavía es muy largo Sí Todavía podemos hacer muchas cosas Podemos ir al cine No, Ángel Yo me refería a estar en un lugar más privado ¿Vamos a tu casa? Ahí está Enrique, Ángel No, yo lo que quería es estar sola contigo Celeste, si yo te hablé de los placeres de la vida en esta comida Fue porque sé que me está faltando uno Pero no lo puedo hacer Perdería mis alas Pero te confieso algo Me muero de ganas Por estar a solas contigo Digo, en un lugar mucho más íntimo que este Ay, yo te entiendo Pero me encantaría Y daría lo que fuera Porque Porque fueras alguien más real Alguien común En especial esta noche Iván Iván, yo no le veo ningún caso a estar aquí Bueno, si quieres, vete Era lo menos que esperaba de ti Es que piensa, Iván Aunque Ángel llegara ahorita no puedes hacer nada Claro que puedo Miranda Cualquiera diría que no me conoce Sabes muy bien de lo que soy que pasó ¿Y si llega Iván? Pues ¿No que muy valiente hace rato? No, claro que soy valiente Pero estas cosas me ponen de muchos nervios ¿Qué quieres? ¿Que nos cachen? No, hombre Claro que no Mira Vamos a hacer una cosa Tú te vas a revisar allá en la recámara Y yo busco por aquí ¿Sabes? Bueno, le vas A mí No, no, no Che, che, che ¿Y tú cómo sabes de la recámara? ¿Y por qué tienes llaves? No tenemos tiempo ahorita para animidades Tenemos que empezar a buscar Ándale, a la oficina y a Y a ir al cuarto Vale, no, no, no Espérate, venganle acá Explícame ¿Por qué tienes las llaves? ¿Y por qué sabes lo de la recámara? Oye, Jorge No creo que este sea un momento Para que te pongas celoso No, solamente quiero que me expliques Bueno Nada más Le aviso a Quique que estoy bien Y que regreso mañana ¿Sí? Muy bien Te espero aquí ¿Qué voles a Miguel? ¿Qué voles a Miguel? ¿Qué voles a Miguel? Nunca, Jorge Y de ninguna manera espero Que ella se dé a sus bajos Y siento solamente para conseguir Tu trabajo, ¿eh? Mira, primero muerta Y párale Que me estás empezando a ofender, Jorge Ah, sí, pues entonces Explícame lo de las llaves Y lo de la recámara Ok Cuando fui asistente de Miranda Yo tuve muchas veces Que he venido a entregarle Documentos de Baber ¿Y las llaves? Las llaves siempre las he tenido Yo nunca las entregué Ay, sí, ahora resulta, ¿no? Jorge En serio No tengo tiempo Para estas tonterías No, no, no Cuidado Porque mis sentimientos No son Jorge, ya De verdad ¿Dónde está, Ángel? No No soy Ángel Y es una lástima Que Angelito no pueda acompañarnos Gracias por ver el video